La Cumbia de Medellín 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 Que suena bonito, que suena bonito Rap Soy la voz, soy la voz A los amigos de Ecatec Estado de México ¡Canté! 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 ¡Basta, Nicolás Romero! ¡Muy por vosotros, amigos chicos de Apec! ¡Amigos de Apeceta! ¡Claro! ¡Güey Guadita! ¡Belito Juárez! ¡Saludos! ¡Belito Juárez! ¡Belito Juárez! ¡Belito Juárez! ¡Belito Juárez! ¡Belito Juárez! ¡Belito Juárez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va bonitos al ritmo de cumbia! ¡Uy! ¡Se va! ¡Hasta para Panza, Veracruz, compadre! ¡Uy! ¡Ahí está, para Zamora, Zapaulipas! ¡Familio Osorio! ¡Uy! ¡Aprochalco también saludos! ¡Esta es la de México! ¡Ea! ¡Aprochalco también saludos! ¡Aation! ¡Cambio Osorio! ¡Aaah! ¡Aporta! ¡Ainco! 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 Saludamos, saludamos a toda la gente linda Allá en la sotana del norte 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 Ahí con la familia Ramírez Para todos los seguidores de Facebook ¡Buenavas! ¡Venle bonito, Santi! ¡Venle bonito! Los amigos allá de Guadalupe Hidalgo ¡Garón, grado! En la plaza de Veracruz En la gente de Benito Juárez Un saludo cordial Que suena bonito la banda Que suena bonito la banda de viento ¡Vean! Ahí para los amigos allá de Las Puentes Ahí para Amigo Enrique Los amigos de las placeras de Chico de Veracruz Ahí para Leobardo Para la familia Marcos Hasta Monterrey ¡Ahí nomás! Y que suena bonito la banda ¡Sona bonito! Seguimos, seguimos con más música Seguimos con la banda ¡Apoboda! ¡Apoboda! ¡Así es, papá! ¡Nos amigos de Tepenagüa! ¡Ay, para el amigo Willy! ¡Ay, Antio Cuello! ¡Saludos cordiales! ¡Ay, Antio Cuello! 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 ¡Ay! ¡Ay, Antio Cuello! 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 ¡Ay! Saludos cordiales Saludos cordiales Los amigos del Estado de México, saludos, amigos de Guerrero y Oaxaca compadre, y claro que sí compadre, hasta Guatemala también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!